Vamos a ver el modelo del queso suizo para los errores que se pueden cometer en el hospital. Este modelo es como si tuviéramos así varios pedazos del queso. Aquí ponemos una raya y se trata de que una va a ser como defensa de la otra, o sea, aquí el queso tiene hoyos. Y se trata de que donde uno tenga hoyos, el otro no tenga hoyos. Entonces, que así que la raya no pase por un lugar en donde estén, por ejemplo, los tres hoyos en este caso. Entonces, si acá hay un hoyo, entonces este tiene que ser protegido acá y este tiene que ser protegido. Así se trata de que en el hospital, o sea, si algo falla, o sea, hayan otros mecanismos que impidan que ese error llegue a ser finalmente daño para el paciente. Entonces, vamos a tener distintos tipos de problemas en donde el error puede finalmente llegar a pasar. Y necesitamos, si tenemos error en una, necesitamos estar cubiertos en otro lado. Vamos a tener los errores latentes o factores latentes, los errores activos, los factores que pueden llevar al error, error producing factors. Los factores, error producing factors, y los que son, porque no tenemos como defensa, entonces lag, defense. Los errores latentes, los errores latentes son, bueno, a ver, los errores activos son errores que suceden exactamente en el momento en el que lo estamos haciendo, que van a ser de tres tipos. Son los slip, lapse, y las violaciones. Antes de esto ya hablamos en videos anteriores, el slip y el lapse son errores que se cometen, o sea, no, esto no lo fue a propósito, y es en falla de cuando vamos a ejecutar la acción, que pues, o sea, está correcto lo que queremos hacer, pero lo ejecutamos de una manera mala. Le dijimos, lapse es un error de memoria y el slip es un error de atención. Aquí es cuando se nos olvida hacer algo y aquí es cuando nos distraemos y lo hicimos de la manera equivocada. Y las violaciones, esta fue su serie de violaciones. Esta es que el médico sí sabía que estaba haciendo la cosa mal y de todo modo decidió hacerlo, como, o sea, está en una cirugía y a veces está evaluando a un paciente a ver si lo van a meter a cirugía o no, pero como él, si él le hacía la cirugía va a ganar dinero, decide empujarlo a la cirugía. Entonces, pues ahí sería una violación, ya saben que lo conveniente era manejo conservador, pero decide mandarlo a cirugía. O así, hay muchos ejemplos de violaciones. Bueno, esos van a ser los errores activos y suceden exactamente en el momento en el que lo estamos haciendo. Los errores latentes, o sea, son latentes porque, o sea, estamos haciendo ahí como la cosa mala, y, o sea, se transita así el día y no pasa nada hasta un instante en donde pasa y luego a los ocho días vuelve a pasar una cosa parecida o así. Esto es, por ejemplo, cuando, si el médico prescribe medicamentos para que le vayan a dar al paciente, si lo escribe con la mano, escribir con la mano, entonces, finalmente, o sea, el que está leyendo puede ser que no entienda y se equivoque en la dosis o en el medicamento que está pidiendo o lo que sea. Entonces, ahí lo mejor es escribirlo a computadora. Entonces, escribir con la mano es un error latente. O no tener suficiente equipo para hacer diagnósticos correctos o así, también es un error latente. Puede ser que en este paciente no haya afectado, pero finalmente con algún paciente nos va a pasar. Entonces, son errores latentes. Los, ah, bueno, sí, entonces los errores latentes van a ser así como por handwriting, por escribir con la mano, o cosas relacionadas como al trabajo, work, que sería, bueno, una, el no tener suficiente, bueno, work y environment. El environment va a ser por no tener suficientes como recursos y el work o staffing. Esta es cuando, por ejemplo, el médico o la enfermera llevan muchas horas trabajando, muchísimas horas trabajando y entonces, o sea, le piden cualquier otra cosa que le dé el medicamento al paciente y se equivoca, pero, o sea, es porque ella está, como, por ejemplo, la enfermera ya está muy agotada porque estuvo trabajando mucho tiempo. Entonces, o sea, igual y lo puede hacer bien, igual y en este paciente no se equivoca, pero finalmente en algún paciente, con algún paciente ya se va a equivocar, porque fue, o sea, fue sobrecarga de trabajo. Los error producing factors, esos van a ser de cuatro tipos. Lo vamos a decir como team, task, individual y patient. En el team, este va a ser como, así como en, como del trabajo, de los médicos que están trabajando y así, o los residentes que estén trabajando o así. Y esta va a ser, o sea, el error se produjo porque no hubo suficiente supervisión de lo que se estaba haciendo. Entonces, esta es por falla de supervisión. El task, este es porque no se tiene, por ejemplo, un mal diseño de los medicamentos, que cómo se van a dar, que cuáles medicamentos se dan, o están dando un medicamento, o cuando podrán dar otro medicamento mejor. Entonces, este es como, por design, o the chart of drugs, del chart de los medicamentos. El individual, este es cuando el médico no sabe, o sea, es porque el médico tiene, tiene poco conocimiento. Y el del paciente, esta es que, es, la comunicación entre el paciente y el médico está, está difícil, o sea, aquí es como dificultades, dificultades en la comunicación con el paciente. No sé, el médico, pues, habla, por ejemplo, inglés, y el paciente nada más habla el idioma que hable en su pueblo. Entonces, el médico le está explicando los medicamentos que se tienen que tomar, pero el paciente, pues, no lo está entendiendo. Y, de hecho, ahí, ahí lo que se tiene que hacer es hablarle a alguien, o sea, que el hospital conozca, que sea como un buen traductor, pero ahí, o sea, una cosa mala sería, ah, por ejemplo, el paciente viene con la hija, y la hija puede traducir en inglés, no, eso no, no nos acepta. O sea, eso está mal, tiene que ser con un traductor como que el hospital escoja. Y el lack of defense, esto es que, ajá, si hay un, bueno, esto es en las emergencias. Esto es lack of support en las emergencias, o sea, ah, pues, es que en el día todo se bien, o sea, si hay un error, si no está un médico, ah, pues, están los otros médicos de, o sea, si llega un paciente con un infarto en el día, igual es si no está este cardiólogo intervencionista, pero están otros. Pero, por ejemplo, en la noche, si llega un paciente así con un infarto y no está el cardiólogo intervencionista, puede ser que los otros no los estén. Entonces, en una emergencia no hubo como suficiente defensa para cubrir la emergencia. Bueno, esta, a comparación de este otro error latente aquí, parecido, pero no confundir, sería, ah, por ejemplo, que tengamos menos número de, por ejemplo, de los internos. O sea, los internos hacen, bueno, generalmente hay cosas como administrativas o cosas así, pero andan llevando todo, sacando el tipo de sangre, o si se van a meter a cirugía a los pacientes. Bueno, y si tenemos como disminución en los internos, igual no afecta mucho, pero finalmente, o sea, en algo va a afectar en algún paciente, si le va a afectar, no haber tenido como tanto soporte como de internos, como de personal médico. Entonces, el modelo del gesto suizo tiene que hacer que si, por ejemplo, hay una falla acá, las otras áreas compensen esta falla para que no vaya a ocurrir algo malo hacia el paciente si falló acá. Tenemos los errores latentes activos, el error producing factors y lack of defense. Los errores latentes van a ser o por el environment, por el ambiente, que no tenemos suficientes recursos, por el trabajo o el staffing, cuando los médicos o las enfermedades trabajan demasiado. O aquí puede ser, como lo escribí así, con la mano, estos son errores latentes. Los errores activos van a ser sleep, lack y violaciones, y suceden exactamente en el momento. Estos son errores que están como esperando para pasar, son como una bomba de tiempo. Los errores latentes son bomba de tiempo y los errores activos suceden en el momento. Aquí dentro de los errores latentes también podríamos poner, o sea, que hubo un error, pero por las características que tenía el paciente, no específicamente por lo que el médico haya hecho. Los errores producing factors van a ser por el TIP, que es que no hubo suficiente supervisión de los médicos, de los residentes que estaban haciendo lo que estaban haciendo. El TASC es que no tuvimos bien como el manejo de los medicamentos, de cuándo los vamos a administrar, de qué medicamentos vamos a dar. El individual es que el conocimiento del médico es bajo. Y el de pacientes que tenemos dificultad de comunicación con el paciente. Y el lack of defense es que cuando en la emergencia no tenemos suficiente, bueno, no tenemos cubierta como la emergencia. Puede ser por no tener suficientes médicos o por no tener como recursos, pero sería eso que en una emergencia no la pudimos cubrir. Entonces, en el modelo de gestos suyos se trata de que si tenemos una falla acá, si estamos escribiendo con la mano, hagamos algo con las demás que nos impidan que esto le lleve a una falla, pero pues mejor que esto, sería una falla de ninguna de estas. Te vemos en el siguiente video.